¡Faz, fíjate! ¡Faz, fíjate! ¡Vamos! ¡Más, fíjate! ¡A la mitad! ¡No es el caso que va! ¡Ya! ¡Ya! ¡Faz, fíjate! 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 ¡Fíjate! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Cuándote, esperecha! ¡iko se mantiene! ¡Aguas a piezas! ¡Arguemos! ¡Face Teams! ¡Facca! ¡Ando perdió el cuerpo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fasteros, a frente! ¡Fasteros, a frente! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! La comandante se va. 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 ¡Vamos! 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 ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho, chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, trámenos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos, trámenes marcas! ¡Llave! ¡A todo plato! ¡Gracias! 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 No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. ¡No puedes dejarme aquí! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Por favor! ¡Debo salir! ¡Muchísimas gracias! ¡Ignos ya! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!